Una, dos, y... Si existe un universo que realmente es esforzado en darte muchas formas de perder la vida Ese es Warhammeru 40.000 Cada una más horrible e imaginativa que la anterior Podría ser golpeado hasta la muerte por un montón de orcos locos Reducido a ceniza por el disparo del arma de un necrón Devorado por tiranitos, decuartizado por demonios Sufrir un brutal desgarro por Slanesh Bueno, alguno no se quejaría, eh Yo os digo que yo he visto tanto arizos muy emocionados con Slanesh Y a otros en otros chats súper reemocionados con Slanesh Yo no sé si es que no son conscientes realmente de la que les caería encima O es que les da mucha emoción Yo ya no sé qué pensar, la verdad Yo pensaba que les iba a dar más miedo, pero yo les veo reemocionados O peor, ser atrapado por los Drukhari para que se diviertan contigo un buen rato Todas opciones absolutamente horribles Pero al final del día solo un tentempié en el vasto catálogo de horrores que guarda la galaxia Eso sí, debemos recalcar que todas suelen tener casi siempre algo en común Y es que al final de la agonía te esperan la liberación de la muerte Como la estrellita de Mario Después de tanto sufrimiento solamente nos queda el abrazo de la muerte No más dolor o sufrimiento, solo el descanso absoluto O eso por lo menos es lo que queremos creer Digo, ¿qué pasa después de la muerte en este universo? Ese es un tema para otro directo Pero normalmente se cree que no suele ser tan malo A no ser que seas un Eldan En tal caso prepárate porque a Slanesh le gusta tirar del pelo Como sea, al final, libertad Pero no los servidores No, 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 no En ellos la muerte dejó de ser una opción hace mucho tiempo Este es uno de los conceptos más oscuros de Warhammeru 40.000 Que suele helar la sangre de tanto nuevos como veteranos Al recordar nuevamente el horror que realmente significan Pero lo peor no es solo lo cruel, despiadado, inhumano y amoral De todo el concepto detrás de los servidores No, lo peor es lo increíblemente común que son estas cosas en el Imperio Pues al final del día no existe ninguna especie que sea más cruel con la humanidad que ella misma Verdad Pero, ¿qué es un servidor, perrito en tacita penchoncho? ¿Por qué se usan tanto y qué tan horrible es convertirte en uno? Bueno, prepárate compañero o compañera Porque este podría ser un viaje algo incómodo Veremos uno de los peores destinos que existen en la ficción Esta es la historia de los servidores Comencemos por lo básico ¿Qué diablos es esta cosa? Bueno, dejando todo en términos simples Un servidor es un ser humano modificado con elementos mecánicos Y normalmente lobotomizado para ser usado como una herramienta Y digo normalmente lobotomizado porque existe en muchas ocasiones Más de lo que es agradable pensar En que la conciencia de los pobres condenados son dejadas intactas Recordando perfectamente su pasado y comprendiendo inhumanamente bien su destino Joder, qué horror Presos en un cuerpo que no pueden controlar Sentenciados a la monótona agonía de la eternidad Y su único consuelo es abrazar la locura Qué horrible, pobrecitos Y que sean conscientes Porque si no son conscientes diferentes Estas cosas son usadas a lo largo y ancho del imperio desde hace miles de años Cumpliendo una incalculable cantidad de funciones Desde los grandes servidores de combate Hasta lo que son parte de una línea de ensamblaje en las fábricas Llegando a cosas más simples como Mayordomos encargados de abrir las puertas Tender las camas Calentadores de comida Básicamente todo lo que puedas imaginar No existe un solo tipo de servidor Sino incontables variantes Vamos, servidores que hacen automáticamente todo Sin pensar, aunque sean conscientes de ello No pueden controlar su propio cuerpo y les hacen hacer todo Para cada necesidad Piensa en algo y existe un servidor para ello Sí, incluyendo servidores de placer Todo lo que te imagines, niño Todos y cada uno de ellos siendo antaño personas como tú O como yo Las cuales ahora fueron sometidas a esta cruel existencia Luego del más repugnante y doloroso proceso Mantenidos con vida por múltiples sistemas y sustancias Los cuales pueden asegurar una funcionalidad continua Por cientos, quizás miles de años Aunque esta podría ser totalmente indefinida Si reciben el mantenimiento constante Por si acaso alguien se lo pregunte No, estas cosas no son consideradas humanas En el momento que se declara que serás convertido en un servidor Inmediatamente dejan de referirse a ti como una persona Y comienzan a hacerlo como un objeto Realmente pierdes tus derechos humanos Por lo que pasarás el resto de la eternidad Abriendo y cerrando una puerta Mientras lloras por dentro hasta volverte loco Realmente no existe ninguna otra alternativa Después de escuchar todo esto Seguramente estarás preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo así a otra persona? ¿Es realmente necesario? Bueno, para responder eso Regresemos al milenio 25 Si mi memoria no me falla En ese momento La humanidad había alcanzado Un punto de perfección tecnológica Éramos los gorditos de Wall-E De hecho, sí, es una imagen bastante fiel A lo que era en ese entonces Por lo que de ahora en adelante Quiero que todo el mundo que piense En la era oscura de la tecnología Piense en la película Wall-E Vale Se me queda La película Wall-E Ok Las inteligencias artificiales Habían sido perfeccionadas Hasta un nivel tan alto Que ellas se encargaban de todo Guiaban nuestras naves Luchaban nuestras guerras Predigerían nuestra comida Y experimentaban las ironías trágicas Por nosotros ¡Noooo! Zep, esos fueron buenos días Hasta que dejaron de serlo No sabemos por qué Quizás por mal funcionamiento Quizás por corrupción De los dioses del caos O puede que nosotros Simplemente seamos Un montón de cretinos Que se merecen lo peor Pero las máquinas Se rebelaron contra nosotros Comenzando una guerra Tan terrible Que eliminó Nuestro gobierno galáctico Destruyó casi toda La tecnología de la época Lanzó a la humanidad Al borde de la extinción Y fue el preámbulo De los 5.000 años De guerra constante Que nos llevaría A la más absoluta Barbarie Joder Sí Como que no Esto hizo que la gente Ya no quisiera confiar Tanto en las inteligencias Artificiales La cosa comenzaría A ir un poquito mejor Cuando apareció El emperador De la humanidad Reunificando Nuestra especie Declarando Que las inteligencias Artificiales A las que ahora Renombró como Inteligencias Abominables Estaban Rotundamente Prohibidas En el nuevo Y naciente Imperio No habría más Robo-waifus Para nadie Así que espero Que aún No Robo-waifus No No me las quites Yo no podría vivir Si las robo-waifus Si existieran De verdad Y los robo-waifus Bandos Sería demasiado feliz Ahí Ay Qué sufrimiento ¿No? Recuerde cómo hablar Con una chica Esto Fue realmente Bien aceptado Incluso los Tecnos sacerdotes De Marte Los fanáticos Más devotos A la tecnología Vieron que esto Tenía bastante sentido De hecho Digo La última vez Esta cosa Les explotó Bien fuerte En la cara Por lo que Bien Está bien Haremos caso Al 100% Yo no creo Que se lo tomaran bien Eso es la percepción Del emperador Vamos Seguro que Algunos Se tiró por la ventana Y todo Al enterarse Por lo menos La gran mayoría Obedeció De buena manera Así pues Todos respetaron Este decreto Pero aún así Se necesitaba Mano de obra Para múltiples Trabajos Trabajos Muy peligrosos O poco dignos De la gran raza Humana Por lo que Los tecno sacerdotes Marcianos Salieron con la idea De tomar a un ser humano Y convertirlo En un servidor ¿Qué es mejor Tener una idea Que lo haga todo Automáticamente O lobotomizar A un ser humano Que quizás Sea consciente De lo que Le está pasando Y que abra Y cierra Una puerta Durante toda la vida Buena idea Sí Me gusta Un cyborg Supongo Para nosotros Y sé lo que Te estarás preguntando Leo ¿No hubiera sido Mil veces más práctico Únicamente Usar esclavos? Digo Así se ahorraban Todos los materiales Y el largo proceso De convertirlos En servidores Y sobre el papel Tienes razón Es muchísimo Más barato Pero No olvidemos De qué galaxia Estamos hablando Y los trabajos A los cuales Serían sometidos Los esclavos Siguen siendo humanos Por lo tanto No son tan óptimos Aún pueden intentar Escapar Pueden lastimarse Gravemente Enfermar Y ese tipo de cosas Lo cual Los llevaría A buscar un reemplazo Educarlo Para que sepa Cómo hace su trabajo Y eso se traduce En una gran pérdida De tiempo Así pues Se les ocurrió Tomar a estos esclavos Y usarlos Como base Claro Implantándoles Mejoras mecánicas Las cuales tenían Preprogramadas Sus funciones A los ojos Del mecánicus Estas no son Entes biológicos Con mejoras mecánicas Son máquinas A las que se les pegó Encima un poco de carne Por último Modificarían El cerebro De la pobre víctima Con químicos especiales Y retocando Ciertas áreas Para que responda A comandos específicos Creando así A los primeros Servidores Produciendo Estos amigos En masa Para usarlos En todo lo que se necesite El emperador Estaba muy al tanto De esto Y no parecía Molestarle En lo más mínimo Diría Mano de obra Que más Principalmente Porque según Las leyes Imperiales Solo los Peores Criminales Eran sentenciados A este destino Seguro 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 que ahí Había un huequito Algo Y no todos Eran criminales Segurísimo También las poblaciones De mundos Que rechazaban La verdad imperial O mediante Un proceso De clonación El mecánico Preparaba humanos In vitro Los cuales Desarrollaban Hasta la adultez Para luego Convertirlos Servidores Joder Ni habían nacido Y estaban jodidos Lo que realmente Allí no había Una pérdida O sea Lo sé Sé que al final Del día Sigue sonando Absolutamente Horrible Y que el emperador Lo permitiese Es increíble Pero oye El emperador No podía conquistar Una galaxia Sintiendo piedad Por cada pequeña Criatura Que sintiera dolor Para él Esto no solo Era necesario Sino preferible A la alternativa De usar Inteligencias Artificiales Ya que un servidor No puede aprender O desarrollar De ninguna manera Emociones Cada uno Está programado Para una tarea Y una tarea Nada más Por lo que No puedes pedirle A un servidor Tiende camas Que se ponga a cocinar Si algo positivo Tenemos que decir Sobre los primeros días De los servidores Es que la ley Era muy clara Nada de servidores Hechos a partir De inocentes De allí que se cree Que la gran mayoría De servidores Que hubieron Durante los primeros días Fueron humanos Criados in vitro Una técnica Que se sigue utilizando Incluso en la actualidad Del cuadragésimo segundo milenio También Esto sonará un poco raro Pero existían personas Que pedían Suplicaban Pasar por este proceso El ser humano Está lleno de misterios Y en Warhammer También habría gente Que tendría Esas parafilias Y diría Oye pues Me gusta la idea De abrir y cerrar Una puerta Toda mi vida La verdad Es una idea Cojonuda La verdad Me gusta O sea que Es normal Tenemos registros Que varios humanos Que trabajaban Para la flota De los portadores De la palabra La legión De Lorgar Suplicaban A su primarca Ser convertidos En servidores Cuando su vida Estaba por acabar De esa manera Podrían servirle Por toda la eternidad No andaban Muy aquí O sea andaban Más para allá Que para acá Claramente Otras personas Al morir Solicitaban Que tomaran Sus cráneos Y sean convertidos En servidores Naciendo la variante Conocida como Servocráneos Los cuales Son los celulares De este universo Sirven para cosas Simples Como llamar a alguien Registrar datos Cargar objetos Realizar cálculos Etcétera Muy útil De verdad Y era considerado Un enorme honor Incluso Un enorme honor En la actualidad Sigue viéndose Como un gran honor Ser convertido En un servocráneo Pero en los Diez mil años De estancamiento Que siguieron A la herejea De Oros Esto cambió Tratante Esto cambió Dramáticamente La presencia Del imperio Se hizo menos Clara en los mundos La conquista Continuaba Y las fronteras No dejaban De expandirse La destrucción Causada por el Laochitraidor Dejó muchos Planetas Con una urgente Necesidad De mano de obra Y lo único Que quedaba En cantidad Eran vidas Humanas Claro Vidas Que no significaban Nada A cambio De que el imperio Se mantuviese En pie Por lo que Técnicamente No se modificó Sino que Se reafirmó La ley Solo criminales Se convertirían En servidores Pero Sin la visión Pero Siempre hay un pero Pero Del emperador Ni del administratum ¿Quién decide Que es Y no es Un crimen? Claro O sea Se pueden inventar Perfectamente Ah sí Tú eres un criminal Claramente ¿Por qué? Porque lo eres Ya está Arreglado Lavándose las manos Muchos gobernadores Muchos gobernadores Comenzaron a declarar Leyes Exclusivas Para cada Planeta Ahora Podía ser Que desde Asesinato O ver Feo Algún Funcionario Público Era considerado Un crimen Que merece El castigo De ser Convertido En un Servidor Algunos Ni siquiera Eran tan Sutiles Y cuando Se necesitaba Mano de obra Fácil Y barata Señalaban A un grupo De la población Diciendo Pues ahora Todos ellos Eran servidores Así es Como los números De estas cosas Comenzaron a aumentar Debido a la necesidad Comenzaron a abrirse Fábricas de tamaño Continental Por toda la galaxia Donde las personas Eran enviadas Como ganado Al matadero Para ser convertidas En estas cosas Millones Y millones Sufren Cada día Este agónico Destino Claro Debido a que ahora Es un proceso Que debe ser realizado En grandes cantidades Todos los días Se tiene que ahorrar En ciertos costos Como la anestesia O los desinfectantes Por culpa de esta Industrialización El proceso No es perfecto En algunas ocasiones Los servidores Se comportan De forma errática Golpeando su cabeza Contra una pared O parándose En mitad De una multitud Balbuceando incoherencias Como si pequeños Destellos De quienes solían ser antes Regresaran de imprevisto El uso de Ah que triste Que les vengan Destellos De golpe Tiene que ser horrible Estas cosas Poco a poco Comenzó a hacerse Más y más extremo Pronto Ya no solo serían Servidores bípedos Sino que Serían cambiados De mil formas distintas Por ejemplo Uno de los más comunes Serían los servidores De pared Aquellos que serían Fundidos Con las propias Edificaciones Por ejemplo ¿Necesitas que una puerta Se abra automáticamente? Clavemos un servidor A una pared Para que este Lo abra con su pensamiento Al ver que se acercan Las personas correctas Eso es un servidor No, no Es un mecanismo Era un servidor Todo el rato O sea Que he estado Todo el rato Usando servidores En el Dark Tire Ay que triste Por Dios Y yo pensando Que era un puto Mecanismo de puerta Pero porque No usa Mecanismos de puertas Pues eso existe Desde la época De mis abuelos El que se cierra Una puerta sola Que no hace falta Inteligencias Que eso se hace Con un muelle En fin Pum Servidor Caja Fuerte Necesitas Atención Médica Con urgencia Vamos Estos Si los conocía Que siempre Están hablando Solos Estos Si Y que incluso Se quejan Y están Hartos Y piden Ayuda Si Estos Si Claro Pero no pensaba Que los de la puerta También fueran servidores Esto si se notaba Que estaban ahí Anclados en las máquinas Vamos a fundir un servidor A una estación de servicio Para que dé primeros auxilios A quien vea Este herido Pum Servidores médicos Y luego están Los servidores más extremos En una ocasión El culto Mecanicus Utilizaría este proceso Para ascender A uno de los suyos Creando en sus palabras Al servidor supremo El llamado Archimendrite Considerado El primarca Del Mecanicus Ya que muchos dicen Que rivalizaba en fuerza Con los hijos Del emperador Claro Esto es algo Que nunca repitieron Por razones Que ya hablaremos En otro momento Pero el punto Porque si se lo demuestran Seguro que no llegan Es que cuando digo Que pueden ser Lo que sea Es que me refiero A lo que sea Ahora entiende Por qué se usan tanto Bien ¿Cómo el imperio Reacciona a estas cosas? La verdad Es que Lo hacen con una naturalidad Increíble Los habitantes del imperio En toda la galaxia Suelen estar muy acostumbrados A la presencia De estas cosas Si los querubines Son bebés lobotomizados Si lo sé Pero Es diferente No es igual Lo veo diferente O sea Está muy mal Pero es diferente Claro A algunos Les parecen inquietantes Pero no existe Tal cosa Como un movimiento O organización En contra de la fabricación Y uso De los servidores Para ellos Ver a uno de estos tipos Es lo mismo Que si tuvieras Tu microondas Solo son máquinas Nada más Herramientas Para el día a día Están tan acostumbrados Que incluso las personas Que ven a sus seres queridos Convertidas en estas monstruosidades Simplemente Se tragan el llanto Y siguen Adelante Pues al final del día ¿Qué puedes hacer? No es que sea Un proceso revertible Aunque en algunos casos Si es posible revertirlo ¿En serio? Por lo que La verdadera frase aquí Es que nadie Del Mechanicus Lo quiere revertir Espero que en este punto Ya te hayas dado Una buena idea De lo horrible Que es este destino ¿Quieres saber algo peor? El Mechanicus También sabe Que es un destino horrible Lo sabe muy bien Sabe que es doloroso Sabe que es inhumano Y sabe que la gente Le aterra la idea De ser convertido En un servidor Tanto de hecho Que ya no solo lo usan Como una forma lógica De crear mano de obra Sino directamente Como un castigo Claro Si quieren castigar Es lo mejor Porque le van a hacer Sufrir para siempre Han creado procesos Extremadamente dolorosos Para convertirte En un servidor Hechos con la idea De castigar a alguien Por fallar En una misión Por ejemplo Es normal Entre los marines espaciales Que si un aspirante No supera la prueba final Pero sobrevive Lo castigan Convirtiéndolo De la forma más lenta Y dolorosa posible En un servidor Completamente consciente Para pagar Por su falta de fuerza No faltan ocasiones En las cuales Un político Ha intentado llevarle La contraria Al Mechanicus O ha insultado Su fe Para luego despertar Y escuchar Que alguno De sus familiares Fue convertido En un servidor Por accidente Ups Se me escapó Y ahora es Un servidor Mira Cosas que pasan A veces Casualidades Es aquí Es aquí Warhammer Es así Se cayó Y pum Servidor Inventando alguna excusa Y luego enviándolo a casa Como forma de pedir perdón Luego de eso Nadie vuelve a llevar A la contraria Al Mechanicus Algunos herejes Son convertidos En una versión De servidores Tan dolorosas E inhumanas Como los llamados Arco flagelantes Que la muerte Es considerada El más hermoso De los regalos Para estos pobres Desdichados Por cierto Quizás Una de las más absurdamente Horribles De todas las versiones De servidores Por lo menos Para mi Son los llamados Querubines Ah Mira Van a hablar De los querubines Justo Son exactamente Lo que parecen Bebés Convertidos En servidores Para el Mechanicus La edad No significa Nada Son sometidos Al mismo tratamiento Que los anteriores Aunque se suele decir Que estos Si son lobotomizados Por completo Siendo enviados Y producidos Principalmente Nacen Indirectamente A la Para las adeptas Sororitas Las hermanas De batalla Llevando munición Sagrada Incienso Cantando himnos Al emperador Ese tipo de cosas Te imagínate Un bebé tuneado Que te canta himnos Solo sirve Para eso Nada más Otro te lleva Ahí armas Y todo Y el otro Solamente te cata Ahí Ellas Aman Estos querubines Y siempre Están pidiendo Más Ya para terminar Si te lo Pregunta Si Si existen Casos En los que Un servidor Ha recobrado La conciencia Pocos Pero Existen Hombre Tendría sentido Tendría sentido Que los bebés Que les hacen eso Que les hacen eso Puedan recuperar La conciencia Porque no está hecha La cabeza todavía Ni el cerebro El cerebro se va formando Con el tiempo O sea que sí que tendría Más probabilidades De arreglarse Arreglarse Entre comillas No se arreglaría Del todo Pero sí podría Arreglarse Así que Es más probable Que los demás Que están realmente Mal Sabéis O sea ya están Más mayores Ya están hechos Y ya les hacen Directamente eso Es horrible Pero claro Están realmente mal Como para arreglarse Pero los bebés Serían diferentes Esto sucede Cuando una persona Tiene Oiga No me digas Si funciona O no Esto es Warhammer Es algo horrible Así que Puedo Puedo Llevar La imaginación Como quiera Y pensar En lo que se podría Arreglar o no Se quedan así Como bebés Pero se les puede Arreglar un poco La cabeza La cosa Que sean conscientes O no Es diferente Claro Es diferente Una altísima Fuerza de voluntad O es sometido A un estrés Tan inhumano Que su instinto De supervivencia Lo regresa A sus cabales La mayoría De las veces Esto suele ser Representado Como lágrimas Recorriendo las mejillas Del servidor No solo Al volverse 100% consciente De lo que le ha sucedido Sino que Hasta cierto punto Darse cuenta Que está por morir Sin poder hacer nada Para impedirlo Legendario Es el caso De un servidor Casado por un demonio Cuyo último pensamiento Antes de ser devorado Fue la imagen De sus hijos Se Se Aunque al menos Murió Yo nunca olvidaré La historia Del servidor Triste Pero el fin Pero el fin es algo Que no conocerá Nunca Conocerá Y eso Amigo O amiga mía Es todo lo básico Que tienes que conocer Sobre los servidores Si Realmente No somos los buenos ¿Verdad? Si existe Que horrible Que horrible Pobrecito Todo se fue A la mierda Y él abriendo Y cerrando la puerta Y a saber Si era consciente De ello Pues os dejo En el chat El vídeo Por si queréis Darle me gusta O comentarlo Y yo Si creo Que El imperio Pues Es una escala De grises Igual que Las otras facciones Y Realmente Hay muchas cosas malas Si Así que Gracias grises Por haberlo visto conmigo Y espero que os gustara Mucho